Es la noche del 14 de abril de 1865. El presidente Abraham Lincoln y su esposa se encuentran en el Teatro Fords en Washington D.C. La obra es una comedia, género que Lincoln prefería, llamada Our American Cousin. Es todo por ahora. Apenas una semana antes, el general confederado Robert A. Lee se había rendido en Apomattox, poniendo fin prácticamente a la guerra civil. Mary Todd Lincoln recuerda posteriormente que esa noche su esposo parecía realmente feliz. Era la primera vez que lo veía tan feliz en mucho tiempo. Los miembros de la audiencia identifican de inmediato al asesino de Lincoln como el actor de 26 años, John Wilkes Booth.